Esta es tu sección, animal. Señor, es nuestro habitual espacio destinado a los animales. Ah, acá, los animales, muy bien. Claro, y aquí tenemos, por ejemplo, la salud del pajarito. Mirá que bien. Y una nota muy interesante sobre los gatos. Se llaman bolas de pelos. ¿Qué cosa se llama bolas de pelos? ¿La nota? ¿El informe? Este boliche. ¿Cómo le va? Ah, que dice, no, dice, el modo que tienen los gatos de mantenerse limpios es lamiéndose. Claro. Lamiéndose durante horas. El problema es que al hacer esto, también tragan sus propios pelos. Esto es un problema de diseño que tiene el gato. El gato está mal hecho, sí. No, está mal hecho, señor. ¿Cómo le van a poner una lengua con cepillo? Claro, y entonces el tipo se traga sus propios pelos. ¿No vio la lengua que es como un papel de lija? Es horrible comer pelo. Comer pelo ajeno es peor todavía, porque uno de los pelos propios, como dijo el japonés, le gustan al dueño, nada más. Pero dice, el problema es lo dicho, se tragan sus propios pelos sueltos. Por lo general, estas bolas que se forman... Señor, tampoco... Estas que se forman... Sí. ...se eliminan fácilmente... Sí. ...se eliminan fácilmente. Sí. Pero hay veces que se hacen tan... Yo creo que... Sí, porque van a la digestión. Exactamente, con las heces. Bueno. ¿Me interpretás? Bien. Se ve que... Hay veces, dice, que se hacen tan grandes... ¿Qué cosas? ...las bolas de pelos... Bueno, señor, no se hace gráfico tampoco. ...que llaman la atención. No, que pueden obstruir los intestinos. ¡Qué conversación extraordinaria! Es bueno, pero imagínese un gato... Pero igual hace a la boca... ...un gato persa. Vio que son esos peludos, parecen un pompón. Sí, sí. Se llega a comer todos los pelos que tiene, queda pelado. Claro. Eso no lo puede digerir. No, no, no. Son dos kilos de pelo. Pero el mismo gato... ...el mismo gato sabe sacarlo. Empieza a tener como arcadas. Usted confía mucho en la sabiduría como elemento digestivo. Empieza a tener arcadas el gato. Y usted lo ve... Sí, sí. ¿Cómo hace? Parece José Marrones. Y de pronto... ...amanece. Sí, de pronto amanece. En otro orden de cosas, ¿no? Siempre y cuando... ...la arcada funciona, siempre y cuando el pelo esté en una instancia... ...no terminal. Claro. Pero tarde o temprano, señores. No, no. Acá dice que... ...si usted se da cuenta... Pero claro, ¿cómo darse cuenta? Justamente. Como dijo usted, cuando el gato... ...empieza a comer hierba... ...para inducirse el vómito. Mirá el gato que inteligente. Es muy inteligente. Sí, sí. O que está con aspecto enfermizo y decaído. Bueno, esto es muy difícil. ¿Cómo se advierte un aspecto enfermizo y decaído en el gato? El gato ojeroso, por ejemplo. Ahora puedo hacerle... El gato pálido. ¿Cómo lo ves? Quiero hacerles una pregunta de tipo biológico naturalista. Sí, ha llegado al lugar adecuado. Un perro... Sí. ...come vegetales y vomita. Un gato come vegetales y vomita. Un argentino, ¿qué va a decir ahora? No. Una vaca come vegetales y le caen bien. Ahí está. ¿Qué es lo que dice? Respuesta. Sabiduría de la naturaleza, señor. ¿Pero cómo puede ser? 39. No, pero Férez, escúcheme. La vaca es herbívora. Claro. La vaca es ser víbora. Si come carne, la vaca vomita. Pero esa es la pregunta que quería hacer. Qué raro, ¿no? Que el vegetal le hace bien al otro y mal al otro. Qué curioso, ¿no? Es que realmente uno se asombra. Bueno. Cuando vea todo esto en el gato... Sí, este síntoma. ...que come hierba, que está decaído, deprimido... Pero, ¿cómo se deprime un gato? No, 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 sigue. Llévelo al veterinario para ver si se trata de una bola de pelos. Sí. Incluso su cuñado, o usted mismo, su novio, si usted ve que su novio está deprimido, y ¡ah, qué tristeza! ¡ah, decaído! ¡ah, pálido! Ojeras, etcétera. ¿Qué es una bola de pelos, dice usted? Por ahí se comió una bola de pelos. No, señor. No, es probable que se haya comido una bola de pelos. Igual es fácil de diagnosticar al tacto eso, ¿eh? ¿Al tacto de qué? ¿Que hay que tocar el pelo o qué? No, el pelo. Usted palpa. La panza para palparla dentro de la bola. Usted palpa y la va a sentir en algún momento. Sí, sí. Más tarde o más temprano. Entonces ahí toma la certeza de que está frente a esto, ¿no? Pero si su hijo, señora, quiere que le dé un consejo vigile, si su hijo está decaído, llébelo al veterinario. No, llébelo al médico. Pero vos tiene que ver. ¿Y cómo puede ser que uno se trague una bola de pelos? Puede ser. Es raro. Es raro, pero ¿de qué manera? No se me ocurre. Y no sé, ¿en una peluquería que le va a tener el piso? En una peluquería, por ejemplo. Puede ser que... No. Sí, o... Con la comida. Pero tantos pelos puede haber en la comida. Un pelo. Bueno, pero un pelo hoy, otro pelo mañana. Cuando quiera acordar... Pero ¿dónde cocina usted que se llena de pelos toda la comida? No sé. ¿Usted nunca comió pelos? Sí. Comí cosas parecidas a pelos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tiene parecido a pelos? Tengo, por ejemplo, la nieve esa de azúcar que se vende. Ah, ahí está. Es como un mechón de pelos. Pero se convierte en nada, no viene, uno lo come. Es como... Se disuelve. Agua en cestillo, es como algunos amores. Cuando uno se dispone a atraparlos, ya no están. Los cabellos de ángel. La sopa de cabellos de ángel. Sí, son de pelos. No, no son pelos. Pelos de ángel. ¿Qué tal Ángel? Ángel se llama el cocinero. ¿Sabe otra cosa? Otra cosa parecida a pelos son los brotes de soja. Pero pelos gruesos. ¿Le brotan pelos a las hojas? Los brotes de soja, que son los... La soja, al fin y al cabo, es una porquería, discúlpeme. Hasta ahora faltaba que le broten pelos. Sí, pero está bien, para protegerse del frío. Sí. Yo le quería hacer una pregunta con el tema de recién, me quedé enganchado con eso. Buenas tardes, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo me doy cuenta que el gato está deprimido? Mire... ¿Cómo cambia la conducta? Porque el gato mío... El gato es juguetón. Usted, por ejemplo, le tira una pelota al gato. Y el gato siempre juega, en cierto, miau, etc. Si el gato está deprimido, usted le tira la misma pelota u otra. Sí. Pero conviene la misma, porque por ahí puede ser que el gato prefiere unas pelotas a otras, como todo. Entonces le tira la misma pelota y el gato la rechaza. Hace un mohín de rechazo. Displicente. Sí, el gato. Aparta de sí. Pero le puedo decir una cosa al gato mío... Y continúa. Que ya no caza ratones. El gato mío es gato de departamento, duerme todo el día. Está deprimido, señor. No, señor, desde que tenía un mes. Se tragó una bola de pelos, pero querría ser de... Desde que era chiquitito, duerme todo el día. Lo único que hace es dormir. O va a las piedritas a hacer sus necesidades. Bueno, porque quizás es un gato ya mayor. No, está deprimido, está deprimido. Lo peor que hay es la tortuga deprimida. La tortuga deprimida ya pertenece al reino mineral. ¿Cómo se da cuenta que le tiene deprimida la tortuga? Y la tortuga entra en la inacción más absoluta. Onda muerte. Claro. Y las personas, doctor Rolón. Sí. Mire, sí. Claro, porque lo que nos interesa aquí en este programa son las personas. Este es el programa llamado, precisamente, Las Personas. ¿Cómo puedo saber cuando una persona está deprimido? Muy bien, si usted... Si usted siente desgano... Si yo siento desgano es que una persona está deprimida. No, no, si la persona... Si el sujeto... Si el sujeto... A mí las personas deprimidas no me dan muchas ganas. Si el sujeto en cuestión tiene desgano... Si está... Si el sujeto no predica, digamos. Sí, realmente sí. Si tiene una tendencia muy marcada a la melancolía permanente... Buenas tardes a los dos. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Vengo por una consulta. Sí, ha venido al lugar indicado. ¿Qué lugar sería este? Un bar. Sí. No, ese es un instituto. Buenas tardes, señor. Me parece que estoy padeciendo de depresión. Ah, muy bien. Este es un instituto de la depresión... Buenas tardes. Hoy no tenemos muchas ganas, ¿eh? No, no, bueno, aquí también. De tanto andar entre malandras, se aprende por ser baquiano. La verdad, trate de ser rápido, pero la verdad que no tengo un buen día y... Bueno, ¿qué le sucede? Hace un año que... Hace un año justamente. No trabajo hace un año, dejé de trabajar. Hace un año exactamente, ¿hoy sería el aniversario? Sí. Por eso está deprimido. 39... No, señor, atiéndame. Recién empiezo con mi testimonio. Ah. Dejé de trabajar hace un año. Punto. ¿En qué trabajaba? Ahora dígame la solución. Bueno, ¿de qué trabajaba el señor? Ahí está. Tiene mucha razón entre sí. ¿Cómo vamos a diagnosticarse, no? Empleado de un camión atmosférico. Ah. Me imagino que estaría peor cuando trabajaba. La Lujanera... ¿Fue el de cuál? La higiénica. La higiénica. La libertad. La poderosa. La ponderosa. El 14. La feliz. Y bueno, un día dije, no voy. Otro día dije, no voy. No voy de... Y entonces... Se tapó todo. Y no voy, no voy, no voy. Y no fue más. Y no fui más. Y un día dije, ni salgo a la vereda. No salgo de mi casa. Pero siempre dice lo que va a hacer. Dice, sí, sí. Me digo a mí mismo. Ah, está bueno. Dije, hoy no salgo a la calle. No quiero ver. Y el otro día dije, hoy no salgo a la calle. Por ejemplo, voy a ver si está deprimido, me sé yo. Usted, ¿cómo anda de amores? Empecemos por lo importante. Yo vivo solo hace 10 años. Lo dicho, un Casanova. ¿Qué me quiere decir con que vive solo? Me abandonó mi mujer. Solo no quiere decir nada. Quizá. Me abandonó mi mujer, señor. Hace 10 años. ¿Qué? Un día se levantó y dijo, me voy. Al otro día se levantó y dijo, me voy. Y se fue. ¿Se fue dos días? No. La primera vez lo dijo y no lo hizo. La segunda vez lo concluyó. Eran muy decidores en su matrimonio. Y, bien. Usted, le vamos a dar la solución. ¿Y sabe qué? ¿Qué? Veo todo color negro. Muy bien. Eso, está seguro que no se tragó una bola de pelos, ¿no? No, ya lo palpamos al señor y no es eso. No, no damos nada. Bueno, tenemos la solución. Bueno, por favor, porque la verdad es que yo quiero salir de este estado. La impresión. A ver, piense en algo que le gusta mucho. Pero que le guste realmente, con las entrañas, ¿eh? Un cementerio. Bueno, no, no, no piense. Voy a hablar con mi compañero. Un caso difícil. Irrecuperable. Sí, pero no le digamos que es irrecuperable porque es lo peor para alguien irrecuperable. Sí. Doctor, tengo solución. Tengo solución. Sí, señor. Sí, todo tiene solución. Eso. No sé qué decir. Tengo solución. Sí, sí. Pero dígame la. ¿Usted probó comprarse un gato? No me gustan los animales. Me gustan los animales en libertad, no en cautiverio. ¿Y probó comprar un gato para luego liberarlo? No, la verdad que no. Bueno, ahí está el tema. Vaya hasta al lado, justamente. Sí. No tengo ganas. Nosotros vamos casados con el tipo. ¿A dónde queda el lugar? Al lado. No tengo ganas de ir al lado, señor. Bueno. No me puedo mover. Bien, ahora lo llamamos al señor, le vende un gato y usted lo suelta. Y se va a sentir como... Se va a sentir mejor, me parece. Oye, como que liberó un gato. Dígame, ¿la música le gusta? ¿La música? La música fúnebre. ¿Le gusta la danza? La danza. La música fúnebre de los vampiros. ¿Qué tipo de mujer lo atrae? Mi abuela, pero ya no está. ¿Qué tipo de hombre lo atrae? Boris Carlos, pero ya falleció. No sé qué hacer con este hombre. Estamos frente a... Tengo la solución. ¿Tiene la solución o no? Garrick. ¿Qué? Garrick. Vaya a ver a Garrick. Garrick es el payaso más gracioso que haya existido. Pero, ¿está seguro que me da bien? Sí. Vaya a verlo. No, es posible. Si yo empiezo a reír, hace años que no río. Pero vaya a ver a Garrick. No hay persona que se resista. Ay, qué bien. Una carcajada me vendría muy bien para liberar. Le voy a dar la solución. Garrick murió también hace mucho. Pero me dijeron que hay una persona que está en la radio... Ahora estoy más triste. Y que es muy graciosa. Se llama Guilespe. Si usted escucha su programa... Ah, yo antes estaba deprimido, ¿no es cierto? Sí. Y escuché a Guilespe y sentí que... Pero no tengo ganas de escucharlo. Señor. No tengo... Ríos. No tengo ganas de escuchar. Escúchelo. Eso me parece una estupidez. Es una pavada. Bueno, no. Yo esperaba que me dijeran... No, sí. Yo soy lesbio, yo soy garrick. Bueno, mire... Esto sale muy poco, además. Este... ¿Qué podemos hacer con él? Miren, traje todo el dinero que tengo ahorrado. ¡Ah! Ha llegado al hogar indicado. Ah, pero llegó. ¿Y si no se... ¿Puedo ahorrar? Son lo que heredé de mis santos. Voy a hablar con mi compañero. Tengo una idea. Estafémoslo. Bueno, sí. Estafémoslo. A mí se me había ocurrido, inclusive, antes de que mencionara, que tenía el dinero. Pero, no, a mí se me ocurre todo muy tarde. Estafémoslo. Vamos a cobrarle muchísimo dinero por nada, por promesas. Tenemos el tratamiento ideal. Usted en cinco días será otro hombre. Bueno, eso es lo que quería hacer. Una luz de esperanza. Sí, señor. Primero nos tiene que dar toda la guita que tiene. Acá está. Fíjame, no hace este poder. ¿A trajo efectivo? Sí, sí. 10.000 australes. ¿Cuánto? 10.000 australes. Pero 10.000 australes no es mucho dinero. Hace dos años, 10 años. Ahora, al cambio de tal, son 30 pesos. 30 pesos le está diciendo que está generoso. ¿Y qué quiere? Si hace 10 años que no laburo. Voy a hablar con mi compañero. No nos conviene estafarlo. No, no sabe nada este tipo. No tiene dinero. Escúchame. ¿Tiene propiedades? Sí, señor. Cédanosla. Tengo la propiedad que le dé de mis antepasados. Muy bien. ¿Por qué no nos firma una sesión? Bueno, no tengo ningún problema. Una sección. Es un poco chica. ¿Cómo un poco chica? Es una bóveda. Donde estoy viviendo yo. No, me puedo creer. No le podemos sacar nada. Me está deprimiendo este hombre. Sí, te digo que... ¿Y qué quiere? Yo ya venía medio desanado. Me fui a vivir a la bóveda familiar, señor. Pero no tengo dónde vivir. ¿Y la bóveda, bebé? Sí. La ventana chiquitita. Ah, la puerta es... Una puerta de hierro, bien firme. Ah, sí. La seguridad es bárbara. Ah, sí. Yo nada más quiero entrar, ¿no? Es como un barrio privado. Si se quiere. Bueno, no... Escúchame. ¿Usted no quiere emplearse aquí, con nosotros? Ahí está. Un trabajo me vendría fantástico. Aquí. Usted con su optimismo podría ayudar a muchos que tienen su mismo problema. El mismo problema. A la voz de... Yo también como usted, etc. En verdad nosotros queremos decirle que nosotros somos la Asociación de Depresivos Anónimos. Y nos reunimos aquí, pero lo estamos superando, ¿verdad? Eh, no. Vamos a ver si usted sirve. Vamos a hacer esta experiencia. Usted, siéntese aquí donde estoy yo. Mire que no tengo A. No importa. Usted siéntese aquí donde estoy yo. Sí. Y cuando vea el próximo cliente, atiéndalo. Claro. Pero mire que... A usted haga el rol, ¿eh? De la red de lo miado. Yo no estoy incómodo. Venga, venga, síntese. Vamos, prueba, anímese. Venga, venga. Siéntese aquí, siéntese aquí. Que ahora cuando venga una persona... Acá siempre vienen depresivos, gente muy melancólica. Y usted le tiene que dar ánimo, ¿comprende? No tengo... Le tiene que dar ánimo. Mire, mire, ahí viene una sombra. ¿Cómo se llama, buen hombre? Tardes. Buenas tardes. No, Tardes, me llamo Tardes. Dele ánimo, vamos, vamos. Roland Tardes. Está un poco neutro usted. Vengo porque... por el aviso. Que damos alegría. Sí, estoy deprimido. Buenas tardes. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué no se mata? Pero vamos, pero... Lo intenté y falié. Por eso estoy deprimido. Fracaso en todo, fracaso en todo, fracaso en todo. Quise amar, fracasé. Quise trabajar, fracasé. Me quise matar, fracasé. Pero usted quiso venir aquí y lo logró. Usted es un hombre de éxito. Lo felicito por haber llegado hasta aquí. Fuerte el aplauso para él, por favor. Lo felicito. ¿Puedo decir algo? Sí, dele ánimo, vamos. Me estoy sintiendo mejor. ¿No le digo? Escuchando el testimonio del señor, me estoy sintiendo mejor yo. ¿Vio? ¿Vio cómo funciona? No piense en esas cosas. Estoy pensando en el pasado. No piense en esas cosas. Estoy pensando en el pasado, señor. El pasado no existe, hombre. El pasado no existe. Existe el futuro. Va a morir en el futuro. No existe el presente. Dígale el presente. El presente es lo que importa. Estoy pensando en la mujer que me abandonó. Ah, mujeres hay diez mil. Pero ya la mujer esa se fue, se fue con otro. Estará pasando bárbaro en otro lado. Olvídese. Está llena de mujeres feas para estar con usted. Me estoy sintiendo mejor, ¿eh? Quiere decir que viene inútilmente. No, ¿cómo inútilmente? Que viene inútilmente, que mis preocupaciones no tienen razón de ser. No, no, no. No se ponga así. Está peor que yo este. Sí. Sus preocupaciones valen, pero más vale eso. Ah, si valen, entonces... Sus preocupaciones valen 150 pesos la sesión. ¿Por qué todo 150 hoy? No. Desde la maceta. 150 pesos. Bueno. Yo le tengo que pagar a usted. Sí, sí. Es un costo mínimo. ¿Sabe lo que vale la alegría, la felicidad? Pero voy a ver si tengo. Muy bien. A ver si tengo. Ahí está. Diez. Uy, va a contar así. ¿A esa velocidad va a ir? Once. No, papá, once. Trajo cambio. Fracasé. No tengo ese dinero. No tengo ese dinero. Qué lástima. Si tuviera ese dinero, no tengo. Bueno, que nos dé lo que tiene y después vemos. Sí. Usted lo vio mejor, ¿eh? Sí, sí. Yo estoy por adelante como loco. Permiso. Me voy a matar ahora. No, 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 no. Venga, 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 venga. Venga. Y bueno. Por lo menos pagó antes. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Bueno, el tratamiento anduvo muy bien. Sí, sí, sí. Yo justamente no pude verlo porque fui al baño. Realmente me siento mucho mejor con la terapia que ustedes me implementaron. Esa es la terapia bárbara. Claro. Bueno, nosotros vinimos aquí como usted. Éramos verdaderamente unos insectos como usted. ¿Y saben que me di cuenta? Sí. Que la vida es bárbara. Ah, sí. Que la vida es bárbara. Que vivimos en un país bárbara. Ah, yes. Porque podría ser cualquier otro país horrible, pero estamos en Argentina. Pero además la vida es maravillosa. Por ejemplo, el tiempo pasa. Sí, pero pasa. Y ¿saben qué? Me di cuenta que a pesar de que tengo 79 años, todavía me queda mucho por vivir en este país que es Argentina. Podría ser peor. 79. Ah, me late mal. Y yo también... ¿Saben qué? Estoy muy contento con la mujer y con... ¿Puedo ser? A esta altura me puedo enamorar. Eso es lo lindo. Puedo encontrar una señora de 79 o de 89 años y enamorarme. Y quizás hacer el amor. ¿Sabes, Roberto, que la alegría de este tipo me está deprimiendo? A mí ya me ha deprimido del todo. ¿Y saben qué? Tengo australes. Los puedo cambiar por dinero. Por ahí me dan 100 pesos o 200 pesos. Y me puedo comprar cosas bárbaras. ¿Lo matás vos o lo mato yo? No, no tengo ganas. Pero... Perdón, señor. ¿Saben lo que me voy a comprar? Una televisión. Para ver obras de teatro. ¿Sabe qué? Para ver a la selección argentina. Viene el mundial. No, le voy a decir una cosa. No seas tan optimista. Por ahí usted no tiene tanta plata como cree. Por ahí no nos va tan bien al mundial. Por ahí... La mujer que a usted le gusta no le da, bolilla. Eh, no vea la vida así, hombre. Pero mire, mire a su alrededor. Mire su pasado. Mire a lo que llegó. El pasado no importa. Mire, mire el pantalón que tiene. Todo... Eh, lo puedo lavar. Carapiento. Está roto. Esos pelos. Tienen un zapato solo. Y bueno, peor sería no tener ningún zapato. Y le salen pelos de la boca. ¿Qué mejor para el invierno? Le diría que... Que usted es una bola de pelo. El pelo se puede cortar. Lo peor es ser pelado. Pelo me sobra. Hasta lo puedo regalar. ¿Yo le puedo dar un consejo? Usted tendría que escuchar a Gillespie. Cuando uno está demasiado contento, él le hace ver la realidad. Lo pone en una situación crítica y usted empieza a pensar y cae en la cuenta de que verdaderamente el mundo no es tan maravilloso como usted cree. Porque si usted cree que el mundo es maravilloso, va a sufrir muchos desengaños, señor. A la vuelta de cada... de cada esquina. No importa el desengaño. Lo importante es vivir. Los dejo, muchachos. ¡Hasta la vista! ¡No los dejes, pará! ¡Chao! ¡No los dejes solos! ¡Que la pasen lindo! Lo extraño. Roberto, esto... ya no tiene sentido. No. Volví. Tengo dos lugares en la bóveda, después si quieren ir. Hablando de dos lugares en la bóveda... Sí. ¿Vos querés seguir con esto? No quiero seguir adelante. Muy bien. Entonces nos vamos a inmolar. Traje aquí algo para que nos suicidemos ritualmente. Es... sandía... con vino. No, pero... Te morís. Te morís seguro. Sandía con vino te morís. No, mirá. Más seguro... es escuchar noticias por la radio. Y bueno. Está bien. Escucha. Adiós. Adiós. No.